Hola BuNacer, soy Marcelo Gallardo y les quiero decir que el 19 de enero voy a dirigir al Real Season que será conformado con jugadores del Al-Hilal y Al-Nacer de Social Paris Saint Germain. Nos vemos pronto hoy. Abrazo. Hola a todos, ¿cómo andan? Ustedes saben, pasan cosas, se prende la cámara, acá estamos. Gente, quiero hablar del tema de las últimas horas. La gran noticia de que Marcelo Gallardo vuelve a dirigir y yo creo que es una gran noticia no solamente para el fútbol argentino, sino también para el fútbol sudamericano. Va a dirigir a Cristiano Ronaldo, va a enfrentar a Messi por segunda vez en la historia, ya lo enfrentó en el Mundial de Clubes dirigiendo a River. Y yo creo que es una gran noticia porque Marcelo Gallardo está tranquilo, está relajado, sabe que de alguna manera vuelve al ruedo, pero sin tener la presión de dirigir un campeonato entero, pero con la presión de demostrar que está a la altura de las circunstancias. Veremos de qué manera se da. Lo veíamos recién en el video de arranque, donde él explica, donde vende, porque es un evento deportivo, que tiene sus matices, obviamente no va a tener una preparación o días de entrenamientos como para armar el mejor equipo que él pueda hacerlo. Creo que va a ser más bien una figura representativa en un banco de suplentes, donde va a ser un partido que lo va a mirar el mundo entero. A mí, sinceramente, me pone contento la noticia. Me parece que es súper, pero súper importante que la bandera del fútbol sudamericano esté de vuelta en la cima del mundo, porque de un lado va a estar Messi, del otro lado va a estar Cristiano Ronaldo. No hay más debate. Mañana sale un video donde pongo arriba de la mesa blanco sobre negro y a todos los que son fans de Cristiano Ronaldo, búsquense otro rival, empiecen a querer competir con, no sé, con Michael Jordan, a ver quién tiene más seguidores. Pero en lo que es fútbol, en lo que es la redonda, no hay más debate. Se acabó el debate. Es Messi y el resto. Cristiano, que se compare con Neymar, con Mbappé, que se compare con Platini, con Sido, no sé, con el que ustedes quieran, pero se termina el debate. Video que sale mañana, que está en la parrilla calentito, y mañana lo sacamos a la cancha. Cierro paréntesis y sigo. Así como Mbappé en su momento dijo que el fútbol argentino estaba obsoleto, bueno, le quiero decir a Mbappé que enfrente va a tener al mejor técnico de los últimos 10 años del fútbol sudamericano. Del fútbol sudamericano. Y con esto yo sé que los hinchas de Boca me van a decir, mirá a este gallina. Yo no soy gallardista, no soy riquelmista. Lo único que tengo de vista es periodista. Lo único. Y si ustedes, como me siguen habitualmente, hace más de dos años que estamos en el canal de YouTube, vayan para abajo, scrollen, y van a ver que tengo videos donde también le pego duro a Gallardo. También soy crítico de Gallardo. Y he cuestionado muchas cosas que Gallardo ha hecho en River que a mí no me han gustado y las he dicho. Por eso me parece que tengo la autoridad moral como para decir, Gallardo es el mejor entrenador del fútbol sudamericano de los últimos 10 años. Es una gran aparición y va a estar en el primer plano internacional, dirigiendo un partido que obviamente es un evento, es un amistoso, esa copa no vale nada, pero me parece que como representante, como bandera del fútbol argentino, me parece que otra vez es muy importante que de un lado esté Messi, que esté Gallardo, que esté Cristiano Ronaldo. Realmente, Cristiano Ronaldo, la verdad, me da un poco de pena. Maradona decía, pena no hay que tener a nadie. Lástima tampoco. Pero a mí Cristiano me genera un poquito de pena. Me genera un poquito de pobre pibe. Fue generacional con Messi. Quizás en otro momento, en otro momento, iba a marcar un antes y un después, pero ya me parece que no tiene chances. Este partido le va a servir a Cristiano Ronaldo para cambiar la camiseta con Messi. Y en el banco de suplentes va a estar otro exponente del fútbol argentino, que yo creo que en poco tiempo va a dirigir en Europa, en un equipo grande de Latinoamérica, quizás vuelva a River, no sé, no sé qué va a pasar. Lo que sí, lo que sí, no tengo dudas que Gallardo está preparado porque es estratega, porque tiene experiencia, ya hizo una base de mucha experiencia en River, y porque es un tipo ganador y es frontal. Yo creo que en este momento las críticas de los que son anti-Gallardo van a venir por el lado de que no lo llama nadie, de que nadie piensa en Gallardo. Yo creo que Gallardo está tranquilo, está sereno, está en su casa, descansando. ¿Saben lo que es? Venir de 10 años de mucha competitividad, de 10 años de estar al palo, de estar ahí arriba compitiendo, compitiendo, ganando, ganando, compitiendo, 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 con la exigencia que te genera River. Bueno, creo que Gallardo después de esos 10 años ahora está en modo relax, está en modo vacaciones, quiere descansar un poco. Mira, en el cuento de la infidencia, para fin de año hablé con Gallardo, le pedí hablar con él, me gustaría hacerle una nota en el canal del pueblo, y me dijo Tali, mirá, la verdad estoy tan desconectado de todo, que por ahora quiero descansar. Y sinceramente, eso es lo que hoy tiene Gallardo en la cabeza, descansar. Sale este tipo de evento porque lo llaman y quieren que Gallardo esté, creo yo, en un partido taquillero, en un partido que va a vender tickets, en un partido importante donde, obviamente, van a estar los mejores. Y si están los mejores, sin dudas, está Napoleón. Gracias por estar ahí, porque ustedes saben, pasan cosas, se prende la cámara, los leo a todos, quiero que me digan que les parece la vuelta de Gallardo al ruedo, se vuelve a poner el traje de Napoleón, va a dirigir a Cristiano Ronaldo, va a enfrentar a Messi por segunda vez en su carrera, y si están los mejores, como decíamos, no puede faltar el mejor, el mejor técnico que hoy tiene el fútbol argentino. Gente, abrazo grande para todos, y los espero mañana con un informe y un envío picante, donde los que son fanáticos de CR7, les recomiendo que no lo vean. Abrazo, chau.